Me tienen hartos aquellos que en el gobierno siguen vendiendo, y lo hacen algunos periodistas también, hoy leí algún artículo, vendiendo el Alberto moderado, el Alberto que ya despega, el Alberto que se despega de Cristina, que rompe, el Alberto que está enojado con Cristina, el Alberto que está harto de Cristina, el Alberto estadista, y la verdad, al fin y al cabo, es un pusilánime. Hoy busqué en el diccionario la palabra pusilánime, porque me desperté con esa palabra. No, búscala, Johnny, porque es interesante. Lo dijo López Murphy, ¿no? Y no lo digo en forma peyorativa, sino solamente descriptiva. Pusilánime es que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias. Estamos gobernados por un pusilánime y una cínica. Estamos en problemas. La verdad que la Argentina está en algún problema, ¿no? ¿Qué sé yo? Los próximos 635 días van a ser complicados en la República Argentina. ¿Cómo vamos? Me quedó una duda sobre tu opinión sobre Alberto. Pero no lo digo en forma peyorativa, sino con todo respeto por la investidura presidencial. No, 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 claro, claro. Es una descripción de un ser humano, de una persona que hoy ejerce el poder ejecutivo nacional. No, no, absolutamente. Y de una persona que ejerce la vicepresidencia de la República. A mí me tiene un poquito harto Cristina con los videos. Ya me cuesta seguir a donde va. La Cristina cineasta, ¿no? Si hoy subió otro, ¿viste? Sí, estilo Campanella. Después de la fiebre amarilla, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, este... Pero ¿a dónde va? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Estoy con pocas pulgas, me parece. No, no, te veo, te veo, te veo. No te la agarres conmigo, ¿eh? No te la agarres, te pido por favor. No, 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 con vos no, no. Todo lo contrario. Pero no entiendo a dónde va, Cristina. Ah, yo tampoco. ¿Qué trata de decirnos? Porque algo está tratando de decirnos y no lo termina de decir. Y para mí lo que quiere es llevarnos al default, ¿viste? Ah, eso seguro. A la destrucción total. Pero sobre lo del otro día. Me hundo yo, se hunden todos, ¿viste? Sobre las piedras. Sí. ¿No está queriendo decirnos algo y no lo termina de decir? La de Harry Potter era la piedra filosofal, ¿no? Sí, claro, claro. Gran película. ¿La piedra de Cristina cuál es? No sé, ¿cuál es la piedra de Cristina? No, no sé, qué sé yo. Llamala como quieras. Qué sé yo. La piedra de la megalomanía. Pone L. No sé. Del ombliguismo. Del ombliguismo, el egocentrismo. Del pupismo. Claro, el pupismo me gusta, el pupismo me gusta. El pupo. ¿Qué es la palabra pupo, no? El pupo. El pupo. Fea palabra pupo. Ah, ¿te gusta pupo? Los chiquitos tienen pupo. Pupo. No, no, está bien, está bien. Tu hijo no tiene... Sí, pupo. Los bebés tienen pupo. ¿Viste pupo? Sí, sí, sí. Está bien. Más ombligo. No, no, es muy técnico ombligo. Pupo. Cristina se cree el pupo del mundo. El Congreso soy yo. Exactamente. La República soy yo. La democracia es ella. La democracia soy yo. El ataque fue para mí. Claro, es una cosa. Todo es así, ¿no? Yo, yo, yo. ¿La seguís a Luciana Hoffman en TikTok? Sí, divina. ¿Sabés quién te digo? Sí, sí, sí. La rompe mal. Sí. ¿Qué tiene? ¿Veintipico años? Veintitrés. Ah, bueno. Estudia ciencias políticas. ¿Es politóloga? No, no es politóloga. Bueno, va a ser, va a ser. No se recibió. Bueno, es de mi gremio. Creo que le falta el último año. Creo que está en el último año. No la conozco, ¿eh? La banco ha muerto. Hoy estuvo, al mediodía, estuvo con María Laura Santillanes. Ah, no la vi, no la vi, no sabía, no sabía. Y en la radio hoy puse el audio. Muy interesante, esta TikToker. TikToker, TikToker. La rompe. ¿Querés verla un poquito? Sí, claro, sí, claro. Fíjate, mirá. La regla polenta haciéndose la víctima en una producción digna de las novelas de Suar mostró cómo quedó su despacho, nuestro, luego los ataques. Justo había una cámara profesional esperando para enfocar el momento exacto en que entran las piedras. Así que por un acto poético del destino y de la casualidad, impactan y aterrizan en los libros de Perón, Evita y en el cuadro del Diego. Hay que tener una puntería. Qué raro que se escucha perfectamente cuando se rompen los vidrios, pero no los gritos de afuera. Pasó Tinelli y dijo, che, no da, lo que son los milagros peronistas, ¿eh? Hacen aparecer y desaparecer botellas de agua, gaseosas, solo falta que aparezca el hallado. Cuando una piedra pasó a centímetros de la cara de nuestra polenta queen en una secuencia heroica, Maximus Fortnite, soltó la play, activó el modo guardaespaldas y ayudó a escapar a su mami. Súper Verne pregunta, ¿cómo no lo llamaron para semejante épica? Voz en off, relato dramático con un dejo de tristeza y el Oscar es para, porque esto es Argentina. Reina Polenta. Le dejo este besito. Reina Polenta. Te dejo este besito. Reina Polenta, ¿por qué le dicen Reina? Polenta Queen. Polenta Queen, sí, la reina de la polenta. Claro, porque a Alberto algunos le dicen Polentín. Porque ella se cree una reina y porque Polenta es lo que le dan a los pueblos. Ah, es por eso. Básicamente, claro. Por eso le dicen Polentín. Les habían prometido a la gente, le habían prometido asado. Y le dicen Polenta. Y que le iban a llenar de madera y le terminaron dando Polenta. Yo pregunto estas cosas para entender, porque veo que le dicen Polentín y no termino de entender bien por qué. Así que Polenta Queen. Exactamente. Muy bien. Sí la llama ella. Muy bien, muy bien. No, porque también hay un videíto sobre el acuerdo con República Dominicana sobre clases de merengue. ¿No lo viste ese? No. Mucho. Ese sí que no lo vi. Mucho mejor. Mirá. Finalmente el día llegó el primer logro de Chirolita en un acuerdo bilateral inédito con gran esfuerzo de Cancillería. Todo argentino que viaja a República Dominicana, me emociona, va a tener una clase de merengue gratis con este acuerdo directo a la estratosfera, pum, para arriba. Esta es la señal que esperaban los mercados, ahora sí que empieza el crecimiento. Y ahí está Chirolita y todas las bocas aplaudidoras festejando como si fuese real. Entre que quitaron las cuotas sin interés, las low cost, las verdolacas a más de 200 mangos y el pasaje tiene tantos impuestos que tenés que comprar uno para vos y otro para el empleado de las VIP. No sé cómo vamos a llegar. Yo quiero mi clase de merengue gratis a dos cartales del logro que Chirolita ya está pensando en la reelección. Dijo que este es su primer mandato. Y último, ¿quién te dice en el Chirol a ver su sede? Tampoco subestimemos al Cumpa, porque esto es Argentina. Chirolita, te dejo este besito. Al Cumpa y muerta el termo. El termo lo hizo para vos. Esa era... Podría haber mostrado un pulpo. La próxima. Lucila. Lucila se llama, ¿no? Sí, sí. Un pulpito. Y trata de explicar lo de la cabeza de pulpo. No, pero el termo estuvo bien. El termo está bien. El termo estuvo bien. El termismo. Yo insisto, bueno, hoy habló Aníbal Fernández y nada, se defendió. Dijo que en realidad alguien no puso las vallas, pero que él quería defender a Cristina. Tienen un lío adentro, Eduardo. Un funcionario me decía, está todo dinamitado adentro. Todo dinamitado. No hay forma de reconciliarlos. Nada. Nada. Yo también creo en lo mismo. No hay forma. Yo creo, bueno, no sé, me da la sensación que está todo roto ahí. Y así van a terminar el gobierno. Rotos. Bueno, qué sé yo. Pero bueno, te dije el otro día, para mí el frente de todos se convirtió en el frente de casi todos o de todos contra todos. Sí, claro. ¿No? ¿Viste la roca lo que se me va a decir? El tweet de la roca es muy fuerte. Es muy fuerte. Te aturde el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho. No se lo van a perdonar. No, no lo van a perdonar de ninguna manera. No lo van a perdonar. Y después le contesta a Aníbal, querido Cuervo, te aturde el silencio y la parsimonia. Pero, ¿sabés una cosa? No es así, le pone Aníbal Fernández. Ante la agresión, el presidente se comunicó con Cristina y un colaborador. ¿Qué es lo que quiere Cristina? Algo está queriendo decir Cristina sobre el ataque. Yo te insisto con esto. Está diciendo que fue una especie de magnicidio, que fue un ataque. ¿Viste el video de hoy? Que fue preparado, planificado y ejecutado. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Qué sé yo? Eran los socios de su hijo. En el 17, estos mismos, eran los socios de la cámpora tirando 14 toneladas de piedra. Que le pregunte a su hijo si son todos sus amigotes. De las organizaciones sociales y de los partidos de izquierda que, junto con la cámpora, querían entrar en el Parlamento y destruyeron el Parlamento en el 17. Tiraron 14 toneladas de piedra y además agredieron a la policía. ¿Vos te acordás? En el 17 había tipos que con lanzas agredían a los policías. Yo creo que Cristina piensa otra cosa. En vez de Cristina decir, señores, no se hace el ataque al Congreso y tampoco se hace el ataque a un policía. Sí, de eso no dijo nada. Pero eso no dijo absolutamente nada. Nada, nada, nada. No condenó eso. Yo te puedo hacer una pregunta. ¿Y si Cristina piensa que el ataque no vino ni de la izquierda, ni del macrismo, que vino de otro lado, más cercano a ella? ¿Qué sé yo? ¿Que los mandó Alberto? No sé. ¿Creerá eso? Yo hoy hablé con una persona muy cercana a ella. ¿Que los mandó Alberto? Le pregunté cuatro veces. ¿Vos descartás que fue la gente del gobierno, que fue un servicio o algo? Eso no lo sabemos. No me pueden decir concretamente no, el gobierno no tuvo nada. ¿O sea que el presidente la llamó a Camaño para que mande servicios a atacar a la presidenta? No, no, yo no sé. Ah, la mierda. No lo sé. No lo sé. ¿No es demasiada teoría conspirativa? Todo, todo es teoría conspirativa. Yo te digo lo que... ¿No será mucho? Sí, yo creo que sí. A ver, yo no creo mucho en las teorías conspirativas. La verdad, no creo. Yo creo que las cosas son más simples de lo que parecen. Sí, yo también. Estos que tiraron las piedras contra el Congreso, no contra Cristina, porque el Congreso no es Cristina solamente. El Congreso es cada senador, no ella sola. Cada diputado que está ahí adentro, no ella sola. Y es una institución de la democracia. El ataque fue contra una institución de la democracia llamado Congreso de la Nación. Sí, claro. Pero Cristina se victimiza y siempre es el centro de todo. Para que su despacho haya ligado las piedras, bueno, es otra cosa. Ella cree que fue contra él. Lo sentimos, la verdad, lo sentimos, pero... ¿Qué? Ahí me parece que hay como una pista que es, si Cristina creyera que fue a la izquierda, hubiera dicho a la izquierda me tiró piedra. Si hubiera creído que fue Macri, Macri me tiró piedra. Cuando ella dice a alguien, está sugiriendo que no puede nombrar a ese alguien. Por eso la teoría de Johnny tiene... No, no es mi... Es cuando vos le preguntás a alguien de Cristina, te dicen... Y bueno, no sé, vos descartame concretamente. Mirá, ella en el video lo dice con signo de pregunta. Si volvés al primer video... Al video del viernes. Ella se hace una pregunta en el video. ¿Querés escucharlo? Sí, dale. Pongámoslo, porque ella hace una pregunta en el video. ¿Lo tenés ahí o no? Dale. Hoy es 11 de marzo. Ayer por la tarde, cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo por 57.000 millones de dólares, estábamos a mi despacho en la presidencia del Senado, en el Congreso de la Nación, el senador Oscar Parrilli, la senadora Anabel Fernández Agasti, el diputado Máximo Kirchner y quien les habla. En ese momento, en la plaza de los dos congresos, se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del Fondo Monetario. Ocupaba toda la plaza y la avenida de Mayo hasta la 9 de julio. Unos minutos después de que en la esquina de Hipólito y Yrigoyen y Entre Ríos comenzara una quema de las iniciales del Fondo Monetario Internacional con neumáticos, un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso. Las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho, después de las piedras. Paradójicamente, fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el frente de todos que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente. Antes de vicepresidenta y presidenta fui varias veces senadora de la Nación, pero siempre fui y seré una militante política. Me tocó ver, desde la recuperación de la democracia en 1983, escenas de violencia siempre vinculadas a ese organismo y sobre todo a las políticas que imponían los distintos gobiernos. Si es eso, paradójicamente o intencionalmente. Ella se hace la pregunta. Pero no dice quién. Ahora, paradójicamente, ¿quién? Porque venía nombrando al Fondo Monetario Internacional el plan económico del gobierno y Mauricio Macri. Ella lo que dice es, qué paradoja que yo, que combato el acuerdo con el fondo, la termino ligando. En cambio, o esto lo agrego yo, en cambio otros que apoyan no les pasa nada. Para mí es bastante claro lo que ella intenta decir, pero sugiere. Bueno, pero ¿qué lo dice? O a las piedras, tírensela a Guzmán, ¿no? O a Alberto. Claro. Vayan y tirenlas en la Casa Rosada, no a mí. Vayan a Misterio de Economía, tírenlas. No, 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 no. Pero, espera, Guzmán no es Guzmán solo. Alberto. Guzmán es Alberto. Alberto, Alberto. Porque el único, el único que hoy sostiene al señor Guzmán se llama Alberto Fernández. Claro, exactamente. Presidente de la República. Porque Massa no se lo banca, porque Cristina no se lo banca y porque Máximo lo quiera afuera. Claro. Y yo creo que no se va, está, creo que el otro día, creo que Marcelo Bonetti decía que está agarrado de un pincel. Sí, algo así era. El único que lo sostiene, el pincel se llama Alberto Fernández. Sí, totalmente, totalmente. Y justamente porque si Alberto Fernández ahora lo saca, porque a mí me contaron que a Guzmán, que Guzmán, que Guzmán, le mintió a Alberto Fernández. Y a Máximo. En enero le mintió. A los dos. Y a Máximo y a Cristina. A todos le mintió. Les mintió a todos. Pero ahora, si Alberto lo termina sacando porque Cristina y los demás lo quieren. No puede. Él se debilita más de lo que está. Claro, eso te iba a decir. Ya echó a Lozardo, ya echó a Cafiero, lo puso en otro lado. Quedaría todavía más pantomima de lo que ya es. Ahora, en ese despacho, como cuenta Cristina, ella misma dice quienes estaban conspirando contra el presidente. Parrilli, Sagasti y Máximo. Los tres. Que entre los cuatro, con Cristina, estaban llamando a diputados kirchneristas para que voten en contra del proyecto del presidente. Creo que es Morales Sola. Entonces estaban conspirando ahí. Creo que es Morales Sola que dice cuando fue la agresión, Cristina estaba operando contra el gobierno. Pero claro que esos son los nombres de los diputados que estaban llamando. Pero si lo cuenta ella. Lo llamaron a Goyán, lo llamaron a los diputados de Axel. Yasky. Lo llamaron a Hugo Yasky. Y hubo muchos votos que fueron cambiando. Algunos lograron que se abstengan. Goyán, por ejemplo, creo que se abstuvo. Goyán iba a votar a favor y se abstuvo. Exactamente. Algunos lograron que voten en contra. Sí, sí, sí. Bueno, expresión. Hoy, en el tuit de hoy, cuando sube el segundo video, dice alguien planificó y mandó a ejecutar el atentado. ¿Alguien? ¿Quién? ¿Quién? Yo le pregunto a una fuente muy cercana a Cristina, me dice, no sabemos, estamos viendo. ¿Descartás al gobierno? No me preguntes eso, me querés... El atentado, hoy, Verbisky también cuenta ayer, en el cohete a la luna, que una piedra pasó a 20 centímetros de Cristina. Mirá. ¿Entendés? Uno de los piedrazos. Sí, sí. Y que fue evacuado por... La velocidad que tuvo el colaborador para poner el celular, ¿no? El celular, sí. Impresionante. Bueno, lo que muestra en este segundo video es que no hubo una cámara fija... Ah, en un celular. ...sino que un colaborador apoya el celular. Así, Paco. Ahí está, ahí aparece un señor de camisa celeste. Sí, sí, sí. ¿No? De todos modos, una aclaración, en los videos que editó Cristina, digamos, se ve, hay una cámara profesional después. Cuando hacen esos planos que enfocan al Che Guevara y atrás está... Eso con el celular no... Eso no se puede hacer con el celular. No, 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 no se puede hacer con el celular. Hay magia, hay Tristan Bauer, sí. Hay un fotógrafo, por ahí está en un celular, es verdad. Obviamente. Sí, sí, claro. Cuando muestran en los libros de Perón y Eva y con la piedrita arriba... Eso es bauerismo puro. Sí, claro. Tristanismo puro, ¿no? Sí. Vircismo puro. Sí. Olvidate. Bueno, te quiero mostrar algo. Tuiteó Axel Kicillof. Es impresionante, te va a sorprender. Ruta 5... Fijate si encontrás este tuit, porque yo me lo encontré... Creo que es de último momento. A ver. Ruta 5. Veo remarcar los precios de los combustibles de YPF. Y pon... Búscalo el tuit, porque es mucho mejor. Pero YPF es la estatal, che. Hay que avisarle a Axel. Claro, dice, la empresa estatal es para cuidar a los argentinos. El... Mirá. Se agarra con la cámpora. Ah, es de 2018. Ah, a mí... No, qué boludo. Vos sabés que me tragué la mague, ¿no? Y 2018. Me tragué la mague, yo pensé que era ahora. Me pasó lo mismo que no miro las fechas. Es de 2018. Bueno. Qué boludo. Yo, si querés... Mala mía, ¿eh? Yo, si querés, te muestro el presidente. Sí. Sí, me encantaría. Mostralo, dale. El precio de los combustibles afecta a los que producen y a los que viajan todos los días para ir a trabajar. Muy bien. Qué bien. Es un Alberto... Sí, pero esto antes de ser presidente. Ah, ¿no es de hoy? En el gobierno anterior. Ahora no estaría ocurriendo porque el aumento, el 11.5% es nacional y popular. Ah, no es. Es un aumento nacional y popular. No es macristo. Cuando el aumento es nacional y popular, no pasa eso que decían en otro gobierno. Pará, pará, pará. No estaría ocurriendo. Guardito, vos lo que me estás queriendo es que hay un 11.5% neoliberal y un 11.5%... Nacional y popular. Ah, ok. Son dos tipos de aumento. Es el 11.5% pulpismo. ¿Entendés? Ok. Es totalmente diferente. Son dos aumentos. Es un 11.5% que no se nota. Ah, no, no. En el que no produce los efectos... Ah, ok, ok. Que decían Axel Kicillof y Alberto Fernández cuando eran oposición. No, yo para entender un poco como él... Además no hay más tarifazos. No, no, no. ¿Se acabaron? ¿Querés ver? Sí, dale. ¿Se acabaron los tarifazos? En Argentina se acabaron los tarifazos. Vamos. Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables con justicia y equidad distributiva. Es razonable el 11.5% entre el 9.5% y el 11.5% es razonable. Totalmente. ¿O no, Bulat? ¿Sabés hace cuánto tiempo no se daba una suba de dos dígitos de un saque? No. Hace más de 20 años. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿De dos dígitos de un solo mes? Claro, más de 10% de un solo mes. Efectivamente. Hoy Guzmán le echaba la culpa de la suba de precios a la guerra. Ah, es la guerra, claro. La guerra. Ahora yo saqué cuentas, ¿no? Por ejemplo, vi el precio de la nafta en el 2020. Sí. 53 pesos el litro. Era. Y en marzo del 2022, dos años después, está a 125 el litro. Muy bien. Un incremento del 136. La guerra no empezó en marzo del 2020, ¿no? No. Correcto. Ah, no. No, no, no. Además, algo que... Se sube... Por ahí tenía... Algo que hacen los países en general cuando sube el precio de la energía en el mundo, bajan el IVA. Entonces dicen, bueno, el Estado recauda menos y le puedo bajar el precio a la población. No. ¿Y acá no? No. No. Ahora, supuestamente esto es el aumento por el precio del petróleo porque subió. Si en algún momento para la guerra y baja el barril de petróleo, hoy bajó un poco. Sos tan lindo. Ok. ¿Bajaron? Ya. Si de 130 baja el precio del petróleo a 90, ponele. Sí. ¿Va a bajar el precio de la nafta en la Argentina? No. No. No va a ocurrir. No va a pasar. Entonces no es la guerra. ¿Alguna vez bajó un precio en la historia argentina? ¿Algún precio? ¿Te acordás que haya bajado? Nunca. No. No, nunca. No ocurre. Ya sube, queda ahí. Listo. Queda ahí. Hoy me mandaba a Bulat, ¿cuánto hace falta para mantener un auto? ¿Viste lo que es? 36 lucas. 36 lucas. Estamos hablando de... ¿Más que un jubilado? Efectivamente. Lo vamos a desarrollar un poquito después, pero entre patente, seguro, lavado, estacionamiento, todo te da 36 mil... Mirá cómo pusieron de pie la economía, Edu. Pusieron de pie la economía. Oh, sensacional. 36 mil 700 pesos. Y si lo ves en salario para comprarte un auto, es imposible. Para mí, llenar el tanque de 12 lucas se queda cortel. Habría que buscar... Hay que dar un auto promedio de gama más baja, Teiclo. Habría que buscar el precio de la comparación con marzo del 2020. O en el 19. Pero había guerra. Marzo del 19. No, no. Pero para ver cuánto... A pero la guerra. Ahora es A pero la guerra. A pero Ucrania. Primero era, recién arrancamos con el gobierno. Sí. Después, el problema de la herencia de Macri. A pero Macri. Después fue la pandemia. Ah, la pandemia. Y ahora es la guerra. A pero la guerra. Sí, siempre hay algo. Siempre hay algo. Ellos no, de la inflación nunca tienen la prueba. No, no. Y hablando de la guerra, te quiero mostrar algo impresionante. Habló Milani. Mirá vos. Milani sobre Putin. Y vos dirás, bueno, qué sé yo. Debe estar condenando seguramente la invasión, ¿no? ¿Quién es el líder más importante del siglo, de este siglo, del siglo XXI? Para mí. No, para Milani. Ah, qué sé yo, no sé. A ver que lo diga Milani. Fíjate. Dicen barbaridades, ¿no es cierto? Demonizan a Putin, lo comparan con Stalin, lo comparan con Hitler. Putin no es Stalin. Putin no es el comunismo. Putin tampoco es, este... No es una democracia occidental. Es la democracia que ellos entienden. El pueblo ruso eligió Putin. Y lo vienen eligiendo hace 20 años. Yo digo, no ahora. Lo dije hace muchos años. Que para mí Putin es el líder quizás más importante del mundo en lo que va a este siglo. Ah, la miércoles. Muy bien, ¿eh? Del mundo mundial. Del mundo mundial. Claro, sí, claro. Sí, claro. Bueno, te lo quiero mostrar en acción a Putin. El mejor de todos los tiempos. Vamos bombardeando un shopping. Bombardeando... Mirá qué buen líder que es Putin. Dale, fíjate. Mirá, esto es una parada de colectivo. Fíjate, ¿eh? Mirá qué bien el líder que le gusta a Milani. Impresionante. Bombazo. Impresionante. Fíjate que donde pega la bomba, ahora cuando vuelve a la imagen, te vas a dar cuenta que viene un auto, hay un colectivo. Hay gente que está cruzando por esa calle y a todos los agarra y allá está cruzando gente también atrás, en el fondo. Eso que voló es un shopping, ¿no? Sí. Voló. Y ahora mirá el que te decía de la parada de colectivo. Fíjate, el otro, ¿eh? De Putin. El otro, ¿eh? No, no, no. Lindo líder, ¿no? Mata a la gente. El otro día vimos, bueno, estuvo en todos los portales del mundo una mujer embarazada cuando bombardearon una maternidad. Sí. ¿No? Esta mujer. Sí. Que estaba con trabajo de parto. Sí. Hoy murió. Ella y su bebé. Ella y su bebé. Pero son nazis, Eduardo. Están desnazificando. Exactamente. El bebé seguramente era nazi. Claro. ¿No? Como dice Putin. Exactamente. Lindo líder, ¿no? Está bueno lo que le gusta a Milani como concepto. Es genial. Porque para entender un poco también cómo ve Cristina las cosas, ¿no? En el Instituto Patria. Hoy vi un video que hizo Ucrania para tomar conciencia en Occidente sobre lo que podría pasar en París. Esto que vamos a ver ahora es imaginario, ¿eh? Sí, sí, sí. Le aclaro a la gente, esto no pasó, pero es algo que podría llegar a pasar según Ucrania. ¿Qué es lo que le está pasando a Ucrania en distintas ciudades? Hoy veía un video que pusiste vos de Italia. Sensacional. De unos nenes ucranianos, ¿no? ¿Cómo...? ¿Querés que lo pongamos otra vez? No sé si está. No sé si lo tenés a mano. Mirá, mirá la emoción, ¿no? Estos dos chiquitos que fueron llevados a Italia y empiezan el colegio. Son dos chiquitos ucranianos que se van de la guerra, ¿no? Obviamente. Escapan con su madre de la guerra. Ponelo, dale. ¡Va, va, entra! Fíjate cómo los compañeritos italianos reciben a sus dos nuevas compañeritas ucranianas. Te conmueve. Y hay un chiquito que va a buscar a cada una de las nenitas de la mano y la llevan... Mirá. Conmovedor. Te conmueve en serio, ¿eh? Conmovedor. ¿Por qué esos nenes...? Pero esto también lo produjo Putin. Más vale. ¿Por qué esos chicos se tienen que ir en su país? Porque un enfermo, asesino, psicópata, los echó. Exactamente. Porque un invasor no es una escalada bélica, ¿eh? Como dijo Alberto, no es una escalada bélica. Porque un loco, que se cree Hitler, les tomó el país. Sí. Vos imaginate si tu hijo o tu hija se tiene que ir de Argentina a Chile... Porque Brasil invade Argentina. Bueno, no lo normalicemos, no lo naturalicemos porque es una locura lo que pasó, ¿eh? Una locura total. Bueno, lo último, lo de Varadeli, te dejo, porque me tenía ganas de... ¿Qué te generó lo de Varadeli? Porque... Tengo sentimientos encontrados. Yo también. Porque yo no me banco los escraches, me parecen así. Para mí no fue escrache. Pero venga de donde provenga, ¿no? No importa si de un lado o del otro. Desde aquellos escraches de la agrupación Hijos para acá, los escraches son horribles. A mí no me gustan los escraches, nada. Me parecen antidemocráticos. Ahora, lo que indica lo que le pasó a Varadeli es el hartazgo que tiene la sociedad con ciertos personajes. Sí. ¿No? Sí, y la reacción de Varadeli es fuerte, ¿no? Es tremendamente violenta. Varadeli le agarra el celular a la señora... A la mujer, claro. Y le dice, no te lo doy, no te lo doy nada. Exactamente. ¿Querés verlo rápido? Y prepotea al señor que le hablaba de la educación pública. A ver. ¿No? ¿No tocará eso? ¿No? Sí. Venimos a... Sí. Sí, tenés que irte. Tenés que irte. No, yo no me tengo que ir a ningún lado. Bueno. Yo no me tengo que ir a ningún lado, ¿sabes? Señora, así no es. No es el teléfono. No es el teléfono. Pero sí, sí, no es. Dale el teléfono. Ah, si no, yo le doy. Dale el teléfono. Dale el teléfono a la mujer. ¿Sí? Eso fue de misógino, de golpeador, ¿no? No podés agredir a una mujer. Sí, sí, claro. Me agarró el celular. Qué sé yo. Qué sé yo. Varadel para mí demostró el año pasado que no es un sindicalista, que es un militante político. Sí, el preceptor. Yo a veces le digo docente. No es docente. Es preceptor, ¿no? Varadel cuando gobernaba Vidal y Scioli hacía 30 paros por año. Exactamente. 40 paros por año. Cuando se cerraron las escuelas... Y además por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier cosa. No me gusta el vaso. ¿Cuánta agua tiene paro? Sí. Cuando tenía que parar, que era el año pasado, para pedir que se reabran las escuelas, nada. Silencio cómplice de Kicillof diciendo, hay mucho despilote operativo. Decía Kicillof, mucho despilote operativo. Ahora arreglaron la paritaria hasta con, no sé, cláusula gatillo, revisión, no sé cómo se llama. Ningún problema. Bueno, por eso sí. Cuando otros gobiernos lo hacían, porque Scioli también lo tuvieron acá. Sí, a Scioli, sí. Porque a Varadel lo mandaba Cristina. Obvio. Cristina a hacerle los... La vida imposible. Y era del propio gobierno. Sí, sí. Bueno, es que a Scioli no lo quería. Y siempre en el medio de los chicos, como jamón del sándwich. Totalmente. Sin clases, porque les importa nada. A Varadel no les importa nada. No son sindicalistas, son militantes políticos. Pero bueno, por suerte tenemos la unidad de resiliencia argentina. Espectacular, vamos con eso. Eso está muy bueno. Sí, vamos con eso. Tenemos un carguito, Edu, para... Tenemos un carguito, digo, ¿no? Sí, exactamente. ¿No te gustaría ser director de la unidad ejecutora? Secretario de resiliencia. Especial temporaria de resiliencia argentina. Subsecretario, ¿no? Subsecretario. Antiguría de subsecretario. Melilio. Melilio. Melillo. Melillo. Muy bien, Melillo. Yo esta noche me voy a comer unos gnocchis al fileto espectaculares. Qué capo, ¿eh? Con Melillo. Con Melillo. Qué capo, ¿eh? Sos un fenómeno, Melillo. Es así. Qué maestro sos, ¿eh? Mejorar... Fui al presidente y le dije en diciembre, ¿sabés qué? Tenemos que hacer algunas... ¿Por qué no hacemos la subsecretaría de resiliencia argentina? No, vos no lo valorás. Me encantó. Dale para adelante. Es para mejorar el humor social y la autoestima colectiva. Impresionante. La honestidad estatal y la soberanía. Después de la pandemia. Sí, está bueno. Después de la pandemia. Resiliencia. Es genial. Es genial. Y sí, la gente se tiene que... La verdad, se tiene que recuperar de la foto de Olivos. Sí. Se tiene que recuperar del robo de las vacunas. Sí. Porque el daño que le han hecho a la gente, la verdad que... Está bien. Si esta subsecretaría se va a ocupar de eso, me parece genial. Sí, claro. ¿No es cierto? Lo veo un poquito complicado. Para evitar el daño que le hicieron a la gente. Todo eso lo va a hacer Melillo. 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 Bueno. La señal que esperaban. Exactamente. Los mercados. Argentina está despegando. Ahora sí. Ahora sí. Vaya descartar. Hoy te exprimí, ¿eh? Te exprimí. Mal, 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 mal. No me voy más. Eso que estabas de... Son y 23. Bueno, bueno. Maestro. Perdón, maestro. Esta era hasta las 15, maestro. Bueno, pero... Viste cómo es. Tenés tres invitados. Te voy distrayendo, te voy distrayendo y ya está, viste. Bueno. Ya sí. Vaya a descansar. Chao. Chao. Chao.